y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saludos del junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio galaxy dx 99 b este radio que es todo un clásico a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de abajo podemos encontrar una serie de botones estos botones controlan seis llamadores de entrada el modo ruleta y aquí podemos encontrar el switch para encender y apagar el amplificador este radio galaxy 99 cuenta con uno de los nuevos amplificadores de 100 watts aquí los podemos observar el amplificador que va en la parte de atrás del radio uno de los puntos buenos de este amplificador es que se pueden seguir utilizando las conexiones originales del radio no hay que agregar ningún cable más a la instalación del radio y el radio queda originalito con su poder ya de 100 watts y como mencioné aquí tenemos para encender y apagar el amplificador ahí al gusto para cuando solamente queremos transmitir con el poder del radio lo apagamos y ahí está encendido para transmitir con todo el poder del radio de igual manera aquí tenemos seis llamadores de entrada dos tonos por botón cada botón tiene dos tonos hace un total de seis y este sería el control de el modo ruleta vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio y citó este es el llamador de entrada número uno y este es el llamador de entrada número dos este es el llamador de entrada número cuatro y el sexto llamador de entrada el modo ruleta lo encendemos y cada vez que presionamos el micrófono cambia un sonido aquí tenemos este Galaxy 99 clásico con su amplificador de 100 watts lo más nuevo ahorita los amplificadores estos muy recomendable si quieres dar un poquito más de alcance a tu radio estos estos amplificadores son compatibles con la mayoría de los radios ya sea radios como el cobra 25 cobra 29 en su mayoría a todos los modelos de radio se le puede instalar este amplificador si es que te gustó este vídeo puedes darle like comentar y compartir ya que eso nos ayudaría mucho yo soy el y y y y MrXCVShop, hasta la próxima